Vaya, es con mucha tristeza que informamos sobre el fallecimiento de Jorge Breik, famoso dibujante mexicano que muchos conocimos gracias a Meteorix cuando éramos adolescentes en la década de los años 90. Mientras muchos de nosotros soñábamos con hacer cómic en una editorial, Jorge Breik lo estaba haciendo, viviendo el sueño y lo vivió hasta el final. Dibujante de cómics, entintador e ilustrador de revistas y libros desde 1993. Dibujante de historietas y creador de la historieta Meteorix 5 o 9, mensual, México. Editorial Toucan 2000 a 2008. Ilustrador de la novela gráfica El Mago de Oz, 2010, editorial Stonehenge Books, USA. Caricaturista deportivo en el diario Registro, México, 2009 a 2010. Ilustraciones para el libro Blue Planet, McGraw Hill Publicing, 2010. Ilustrador de historietas independiente de Centella Azul, México, 2011. Además de sus trabajos en la editorial Momentum Comics, como Crónicas de Fátima. Jorge creó lo que para muchos parecía imposible, tener éxito en sus propios términos, dibujando lo que le gustaba, realizando su propio estilo de manga y bautizándolo como manganaco. Recientemente nos habíamos enterado de que Jorge tenía varios problemas de salud. Una campaña de Kickstarter había sido formada por algunos de sus amigos para recaudar fondos para sus tratamientos, revelando que Jorge Breit padecía de cáncer y el día de hoy, 28 de marzo, su hermana da la noticia de su muerte. Jorge Breit siempre fue un buen amigo, amable, que aunque tenía opiniones un tanto radicales sobre el mundo, siempre estaba listo para platicar animosamente de las cosas que le gustaban, del cómic, las películas y más. Acérrimo defensor del Snyder Cut y de ese cine de DC Comics más oscuro y lleno de efectos, Jorge Breit me dio la oportunidad de conocerlo, de ser su amigo y brindarme varias conversaciones interesantes que siempre recordaré y que afortunadamente podré revivir a través del podcast. El mundo del cómic mexicano pierde a uno de sus grandes exponentes, pero sobre todo, a una buena persona que aunque nunca estuvo alejado de la polémica, siempre puedo decir que daba su opinión de la forma más honesta y sin pretensiones. Descanse en paz, junto a los grandes amigos que ya no están aquí. Espero poder volverlos a ver en esa convención en el otro mundo. ¡Suscríbete al canal!